Mañanas, ¿cómo están? Buenos días. Ya hemos visto las escalofriantes imágenes en realidad de la muerte del menor Leonardo de 15 años en la cuadra 21 de la avenida Benavides. Esto sucedió el último lunes. Él salió a hacer una tarea, nos cuenta la familia, pero lamentablemente no pudo regresar. En medio de todo el dolor que atravesa la familia de Leonardo en Villa María del Triunfo, ellos han decidido hablar porque tienen un pedido justo, un pedido de justicia para poder dar con el conductor de este vehículo que, como bien lo ha mencionado, Mabel, no solo lo atropella, aunque haya sido de repente la culpa de Leonardo, sino que lo abandona a su suerte y ni siquiera se preocupó por ver cómo estaba. Nos han contado que Leonardo era un joven alegre, le gustaba el deporte, hincha de universitario de deportes también, y que era muy estudioso y responsable. Eso nos ha contado el señor Ronald Yalico, quien es su padre, quería que nos cuente un poquito más con respecto a su hijo. ¿Qué recuerda de él? Bueno, ante todo, muy buenos días. Como siempre, yo a mi hijo lo recuerdo con alegría. Más con alegría, porque siempre ha sido alegre desde pequeño. Ese carisma que siempre ha tenido ha sido con todos. No, si ya digo, un hijo, digamos, renecó o no, nada. Señor Yalico. Pero ha sido alegre, amigable, amigable. Señor Yalico. ¿Qué ha dicho la policía al momento sobre las investigaciones? Ayer martes nos dirigimos a la comisaría de San Antonio para ver los videos exactamente. Y viendo los videos, no llegamos a ver la imagen de la cara. Señor Yalico, justamente su cuñado, el señor Dani, es quien está viendo todo este tema con la policía. ¿Cuánto se ha avanzado hasta el momento? ¿Qué le han dicho? Yo creo que estamos en un 60%. Le hemos dado los videos al momento, ¿no? Lo que hemos podido nosotros obtener. Pero en el transcurso del trayecto, como se ve, que el carro sobrepara. Y los comercios que continúan deben tener cámaras. Claro. Es lo que nosotros tratamos que nos apoyen, ¿no? Creo que eso es mediante la policía, pero entre más ustedes son gente que haya visto. Apuntar la placa, y eso para nosotros va a ser un gran apoyo. O sea, yo exhorto a que todos nos ayuden. Señor Mesa. Porque como usted vea... Sí, dígame. Sí, justamente estábamos viendo las imágenes de este accidente. Lamentablemente, por la posición de la cámara no se puede ver exactamente la placa. Pero usted nos dice que hay otros comercios que posiblemente han grabado el momento de este lamentable hecho. Y posiblemente sí se pueda sacar el número para poder identificar a este chofer. Claro, todo el recorrido debe ver cámaras. Y entonces, en el momento del accidente, el carro, un seguimiento, ¿no? Los peritos son los más encargados. Y eso a nosotros nos ayudaría bastante, bastante. Sí, señor Mesa. Ustedes verán cómo ha quedado el niño, mire. Claro. Con un dolor inmenso a nosotros. Por supuesto. Y la verdad es que toda nuestra solidaridad y condolencias. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿La policía ha podido llegar a determinar en qué circunstancias se dio este accidente? En el video se ve que... Bueno, la policía tuvo exactamente, ¿no? Lo que yo puedo descartar es que el video están cruzando dos señoritas. Y mi sobrino está atrás de ellas. Ajá. Y si usted ve la velocidad que ve el carro, no sé si será prudente en esa zona. Si las dos chicas reaccionaron y mi sobrino no reaccionó, imagínense, se le llevaba a las tres. Claro. Bueno, esto lo determinaría, en realidad, la luz del semáforo, ¿no? Si la luz estaba en verde para el auto, pues el auto tenía la prioridad de paso. Pero aquí el hecho es que este sujeto, no sabemos, mujer, hombre, ni siquiera se detuvo para poder ver lo que había sucedido. Ha tenido que sentir el impacto del cuerpo de su sobrino. Y, digamos, lo más humano en ese momento es detenerse, ver qué ha sucedido, auxiliar y ponerse a disposición de las autoridades, sobre todo si es que sabía que él tenía la preferencial, el conductor, me refiero, ¿no? Porque, lamentablemente, algunos minutos, cuando hay ese tipo de accidentes, los minutos, los segundos, hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Y quizá esta persona ha podido ayudar a que, lamentablemente, no terminemos con este desenlace, sino todo lo contrario, ¿no? Es una pena y ojalá los comercios de los alrededores, tal como usted dice, que si tienen cámaras de seguridad, puedan darlos a la policía, la policía de surco, ¿es verdad? ¿O es Miraflores? No, es Miraflores. No, es Miraflores. Ok, a la policía Miraflores en la comisaría de San Antonio. Si alguno de los negocios de, entre la cuara 20 y 21 de la avenida Benavides, ha logrado captar el momento y la placa del auto, por favor, háganselo llegar a la policía en la comisaría de San Antonio, donde se están haciendo todas las pesquisas sobre este asunto. Y a la persona que lo atropelló, en realidad, debe estar viendo en este momento. O a la gente también, a la gente, digo, hay gente que regular ha habido, o sea, la gente que haya anotado la placa. Debe haber, debe haber. El número de teléfono que llamen. Claro que sí. En todo caso, señor Mesa, ¿qué le diría usted a la persona que atropelló a su sobrino? Mira, yo le diría un acto de conciencia que recapacite, pero para lo que ha hecho y hasta hoy te ha pasado dos días, es increíble. Entonces, lo único que queda es proceder policialmente. Es la única forma. Y va a ser peor, porque tarde o temprano van a dar con esta persona. Claro, claro, claro. Así que es mejor que se ponga a disposición de la policía. En este caso, yo, la verdad, no conozco cuál sería la pena, porque ha sido un accidente y quizá, como le digo, la luz verde nos indica que el conductor sí, pues, estaba en preferencial, pero hay actitudes que como ser humano, ¿no? Y es un tema de humanidad. Uno debería, pues, haber podido pararse, ¿no? De estacionar el auto, salir, ver qué cosa y ponerse a disposición de las autoridades, pero sobre todo brindar ayuda al muchacho. Es un gesto de humanidad bastante sencillo. Muchísimas gracias por este enlace. Sabemos que a pesar del dolor, ustedes quieren que las cosas también queden bastante claras y reiteramos nuestras condolencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.